Bueno, bienvenidos y estamos muy contentos de poder conversar sobre Mata, dos puntos de vista distintos porque son dos experiencias distintas y esperamos que nuestra conversación le sirva para acercarse un poco más a nuestro gran artista. Cierto, esperemos fértil. Así es. ¿No? No es un juego, una cosa, no sé, simpática para una payasada, digamos. Pero la verdad es que es un título que busca dar a conocer algo profundo sobre quién es Mata. O sea, no existe, tiene que ver con un rasgo de su vida, de su personalidad, que es como un rasgo esencial de su carácter. Y que es este hecho de que a Mata no le gustaba ser, ¿no? No le gustaba ser. ¿Y por qué no le gustaba ser? Porque detrás de la palabra ser hay una trampa, que es la trampa de que nosotros nos imaginemos, ¿no es cierto? Que hay algo como decidido, hay algo como estable, permanente, ¿no? Y entonces nos escapamos de la verdadera realidad que es el constante movimiento, el constante devenir, en el cual todos estamos, pero todo está también. Y por supuesto Mata descubrió esa curiosa cosa que no todos tienen conciencia de eso, más bien tendemos a cobijarnos en ser algo. Ser médico, ser, no sé, una persona que figura en la política, o mujer, o hombre, o lo que sea, cuando en realidad, ¿no es cierto? Todas estas cosas encierran trampas, como decía, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esa idea. No sé si entendí todo, fue sopra todo. Pero creo también que la idea es que puede ser que cuando uno es artista, al principio, es porque falta una parte de sí mismo. Creando, uno espera encontrar esta parte que no está. Eso fue una de las razones del título, que es la razón la más dramática, porque esta busca no se aprende en una escuela, no se aprende. Se aprende solamente con risco, con dramas, porque cuando falta una parte de una persona, cuando encuentra una otra, puede ser en relación con esta parte que falta. Entonces, no se puede construir una relación, para matas fue muy difícil construir relación con otros y también con sí mismo. Y la otra cosa es que son matas muy distintas. Tú matas, me matas, otros matas, otros matas. Eso es muy interesante, porque tiene una potencialidad de metamorfosis. Eso fue una parte del título. El otro, la idea que tiene un mata que es un mata pintor, es un malentendido total. Claro. Porque mata nunca fue pintor, mata fue otra cosa. Yo puedo mostrar, por ejemplo, el inicio, donde mata empezó su cosa, y su cosa es su cosa. Y él, que quería hacer al principio, no lo sabía. Buscó esta cosa, by chance, como se dice, by suerte, y con el viejo. Claro, lo que tú quieres decir es que... Eso fue el inicio, perdón. ¿Se puede apagar un poco la luz? Sí, hay mucha luz para ver. Todo empezó con eso. Claro. En 1935, 1936, él fue a la terraza de un café, y no sabía qué hacer con... Con su ser. Y él... Ve... Eso. No lo sabía. Dale. ¿Cosa? La luz, ¿eh? La luz. La luz. La luz de atrás tal vez se podría. El lugar es nuevo, donde no se encuentra el botón. Dale. Entonces, la idea es eso. Claro. Fue, simplemente, un rayo de sol, a través del vaso divino, que le da a ver una cosa que no existe, que está. Claro. Y cómo se da a ver la cosa que existe, que no está, que la racionalidad no puede explicar, sino el arte. Sí, yo creo que hay una cosa interesante en eso y que tiene que ver con la realidad. Es decir, ¿qué es lo real? Y entonces, ahí viene esto que para Mata era tan importante, que era distinguir lo que nosotros, por convención, entendemos que son las cosas, y lo que son las cosas verdaderamente. O sea, cómo podemos nosotros abandonar ese mundo de la caverna en que estamos constantemente viviendo, ¿no es cierto?, que es el mundo de las opiniones comunes, el mundo de las ideas que hemos recibido por tradición, el mundo de las creencias. Ese mundo, para entrar en un mundo donde las cosas son muy inestables, como esa imagen que acabamos de ver, y donde hay que descubrir qué es lo que está ahí delante. Y hay que descubrirlo con nuestros propios ojos, con nuestra propia mirada. Entonces, esa salida de ese mundo superficial, digamos, para entrar en lo no convencional, en lo que es descubrimiento puro, eso es justamente lo que caracteriza la pintura de Mata. Y toda la pintura de Mata, desde su comienzo, quiso ser una pintura que representa aspectos de la realidad, para los cuales no tenemos una representación, digamos, establecida. Él empezó a pintar con las morfologías psicológicas, que era buscar cuál es la morfología de la alegría, por ejemplo. Cuál es la morfología de la duda, ¿no? Podemos saber perfectamente cómo se dibuja una manzana, ¿no es cierto? Pero cómo es la manzana cuando nosotros la comemos. No cuando la vemos, ¿no es cierto? Sabemos cómo se cualquiera dibuja una manzana, una rondelita así con una hendidura arriba y un palito con una hojita, y eso es una manzana. Pero la manzana que nosotros comemos no es esa manzana. Entonces, ¿cómo representar esa manzana que nosotros estamos comiendo? Por ejemplo, Mata tiene una serie de cuadros que son muy lindos, que son el beso. Entonces, el beso es, por una parte, como lo figura Rodin, ¿no es cierto? En esa escultura famosa, el beso, donde está la mujer mirando hacia pie, el hombre que la abraza, la coge y le da un beso. Pero, ¿cómo el beso visto por dentro? Y ahí entonces es donde se mete Mata buscando representar lo que hasta ese momento no tenía representación. ¿O no? No sé, yo tengo más tento a entender, menos pienso que es importante entender ciertas cosas. Me gusta que el piloto del aeroplano entiende lo que hace. Eso me encanta. Me encantaría también que los políticos puedan escuchar lo que les pasa también. Eso puede ser bien en el momento. Pero pienso que la pintura o el arte, la pintura es una palabra que no me parece adaptada. Me parece que es más un arreglamento para sentir, resentir o sentir, más que entender. Y yo pienso que el entender, sé que tú eres filósofo, que es una suerte, un handicap también, porque tú necesitas una cosa que se llama la racionalidad. En ciertas cosas, muchas cosas, puede ser la mayor parte de las cosas, la racionalidad no puede funcionar. Esa es la cosa que muestra Mata con las suas mapas. Son un poco una cosa que tú se llamas una cosa la flor de la vergüenza. Te va a dar una información diferente, una impresión, un sentimiento que no se puede racionalizar ni necesariamente identificar. No sé por qué necesitamos identificar todos, en todos los campos. Sí, estoy de acuerdo. Es lo que Mata llamaba la corrazón. Corrazón, ¿no es cierto? O sea, decía, la razón por sí sola no es suficiente. Y necesita entonces otra razón, que es la razón del corazón. Por eso habla de la razón, no sé, la corrazón del corazón con la razón. ¿No? Y es un poco lo que estás diciendo tú. Sí, me puede ser que el corazón mienta también. También, sí. No, la razón miente, el corazón miente. El corazón miente. Sí, ustedes tienen una cosa acá con la razón o por la fuerza, una cosa así, ¿no? Sí, es cierto. Claro. Se necesita trabajar sobre eso, porque no se puede continuar así. No, es un poco ridículo, ¿no? Hagamos un concurso nacional de proposición para cambiar eso. Sí, podemos poner la corrazón. Es decir, los diseños de arquitectos, ¿no? Que servían a hacer de nuevo que me va a servir. Es decir, los diseños de arquitectos, que servían a hacer comprender cómo se construyó una casa. Es decir, los diseños de arquitectos, ¿no? Es decir, los diseños de la acción. Un terrible computador, los seños, los signos, los signos, ¿cuáles son los seños? ¿Existe el seño? El seño es el seño, pero los signos son los signos. ¿Sabes qué? Esto que tú acabas de mostrar a mí me hace pensar en una cosa que también me parece característica de la pintura de Mata, que es el intento de representación. Es decir, que los cuadros de Mata no son cuadros abstractos, en el sentido común que tiene la palabra, sino que son cuadros que buscan ser representación de algo. Y cuando él habla de que él, con las técnicas de la arquitectura, lo que está tratando de hacer es como dar una representación de cómo funciona el pensamiento, eso es un intento de representación. Es decir, de representación de algo que hasta, como decía recién, hasta ahora no ha tenido representación. Es decir, algo que ha estado, por decirlo así, oculto en su forma. Y entonces, lo que busca Mata es sacar eso y entonces mostrar lo que podría ser eso. Y hay muchas ideas que son, uno diría, sumamente abstractas, pero que sin embargo, Mata buscó un tipo de representación. Yo hablaba recién de la duda. Por ejemplo, hay un cuadro que se llama El peregrino de la duda, que se lo tienen que imaginar, pero que es un personaje que está como envuelto en una serie de escaleras que giran y que dan vuelta en torno suyo y en un espacio infinito. Entonces, eso, lo que busca representar es esa condición del ser humano de estar perdido. Por eso le llamó El peregrino de la duda. O sea, hay una representación, hay algo que está mostrándose en ese cuadro. Y se puede hacer muchos otros, ¿cómo se llama?, ejemplos, traer a colación, digamos, donde siempre estamos delante de una representación. Cosas, como digo, muy abstractas. Por ejemplo, la accidentalidad, que es otra idea de Mata que a mí me parece genial, que es la idea de que nosotros nunca sabemos qué es lo que viene, ¿no? O sea, nosotros suponemos que lo que viene es que nosotros vamos a seguir conversando y vamos a estar muy interesados, y a lo mejor el público también, pero de repente una de estas luces se cae encima aquí y se produce un hecho totalmente inesperado. O viene un terremoto, o viene, en fin, nos encontramos una maleta con un millón de dólares aquí debajo que alguien dejó. O sea, estamos siempre en una situación de indecisión respecto de lo que va a venir, aunque siempre nos estamos protegiendo de que las cosas que van a venir son las normales, etc. Pero en verdad no hay algo que se pudiera calificar de normal, porque todo siempre está, ¿no es cierto?, sometido a encuentros, a situaciones inesperadas, cosas nuevas. Y eso es lo que llamaba Mata la accidentalidad y él intentó pintarla. Es una idea muy rara, ¿no? Pero hay muchos cuadros donde eso está representado, y está representado muy bien, con cosas que se entrecruzan, fuerzas, qué sé yo, perspectivas distintas, ¿no es cierto?, que suceden en el mismo momento, que coinciden, digamos, visiones distintas. Y eso, bueno, son representaciones para muchos. Me gustaría tener un español así fluente, pero no puedo. No, yo creo que estas mapas son hipótesis de soluciones. Porque uno a veces piensa que su vida no funciona. La vida es un horror, que en mayor parte del tiempo es. Pero es también otra cosa. No es la idea de Mata y de proponer de Mata. La idea del artista, en todos los casos, es de proponer un color diferente para apoyar una paleta de percepción. ¿Paleta de percepción se puede decir? Sí. ¿Como una paleta de pintura? Sí. Y Mata muestra que todo es mucho más complejo que uno piensa, que no existe una derecha y una izquierda, que no existe el bueno o el malo, que no existe los intelectuales o el fútbol, pero existe el fútbol y los intelectuales. Nosotros somos todos monstruosos, de monstruos, de muchas maneras. Somos también personas aceptables. Me dijo uno esta mañana, yo me fui a nadar esta mañana. pregunté a uno en comunidad total que estaba saliendo del mar, como el agua, y me hizo más o menos aceptable. Y me gustó esta cosa de más o menos aceptable. Y pienso que nosotros estamos más o menos así. Más o menos aceptable. No, pero es difícil, porque la cuestión de, por ejemplo, dónde estamos ahora, es una verdadera pregunta. Estamos en un sarcófago, estamos de frente al mar, que es muy lindo, y también de frente al mar existen cosas totalmente inacceptables. Claro. Entonces, si se hace un centro cultural, es fantástico, debe hacer también centros sociales, ocasiones. Y Mata habla de eso, no habla de pintura, no habla solamente de representación. Me dice una vez, él, cuando fue totalmente fuera de su mismo, en Nueva York, muy pobre, en el inicio de los años 40, la guerra de la apertura, etcétera, que tenía dos objetos con él. Uno fue un disco de Éric Satie, que Éric Satie es un compositor francés, no sé si usted lo conoce. La cosa interesante con Éric Satie es que no tiene barra de misura. Daba su música, la escribía, era la responsabilidad del intérprete de dar su versión. Y yo creo que es verdaderamente importante en todo lo que hacemos, de tener una conciencia de responsabilidad. Y la otra cosa fue un libro, el diario de Leonardo da Vinci. Sí, no sé si usted lo ha leído, leído. Leído. ¿Leíjo? Leído. Leído. Sí. Por dos semanas en Chile es muy difícil de continuar. Sí, pero ya, no está mal. Y la cosa de Leonardo da Vinci que lo apasionó, es que él daba descripciones totalmente racionales de cosas totalmente falsas. Ya. Eso es bueno, porque mucha, la mayor parte de las cosas que pensamos hoy, que son la veridad, que no es el real. Penso se dice, se dice al principio, distingar mucho el real, que es, si tú un niño, la cosa es real. Claro. Y las veritas de todos. Si se puede hacer hipótesis, estamos mucho menos víctimos de nuestras situaciones. Claro. Y podemos aprovechar de tomar, no, no es tomar. Sí. ¿Atraper? Sí, tomar. ¿Tomar? Sí, atrapar. ¿Es la misma palabra? No, pero ya sé lo que, ¿a dónde vas tú? Sí, las posibilidades. Sí. Las posibilidades son múltiplo. No tenemos la necesidad de tener diarios como uno puede tener. Claro. No tenemos necesidad de tener medias como la televisión, como tenemos. Si puede hacer otra propuesta. Claro. La idea de Mata, cada vez que él fue, me dijiste siempre que su primero público eran los otros artistas. Claro. Porque ahí tú puedes inseminar una conciencia, una voluntad, no de hacer como un otro Mata, de ser una otra persona diferente. El más estamos diferentes uno de los otros, el más hagamos una sociedad o hacemos complementarlos. Claro. Una sociedad de personas que tal vez buscan lo mismo, pero que lo buscan por caminos propios. Yo creo que esa es como la idea de la creación. Eso fue la idea. Cuando él encontró varios artistas, muchas veces ellos empezaron a ser como él. Y cuando fue, por ejemplo, a Nueva York, durante la guerra, porque él habló bien inglés, se veían todos los pintores, ya en 1940, que estaban siempre pintando sobre su caballete. Él decía, mira, no pinta como si fuera mirando a la ventana. Pone el cuadro en el suelo y ve lo que pasa en tú mismo. Y eso es lo que está pasando en esto pintado. La idea de acá era, que uno se pone al centro, y siente que el mundo no es allá. No. El mundo es acá, 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 acá. En esta proyección hay ya un inicio de pensar que dónde estamos, cuánto tiempo tenemos. No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Cuánto tiempo? No sé. No tenemos nada. No, claro. Entonces, ya una cosa que una vez que tú sabes eso, cosa es de tu vida. Claro. La solución para él fue siempre de ser allá, donde estaba. Por ejemplo, tengo un otro, ¿quiere ver un otro ejemplo? Perón, por favor. Como uno es, ya espero de usar para eso. La solución para él, ¿cuál es el otro ejemplo? La solución para él, ¿cuál es el otro ejemplo? La solución para él, ¿cuál es el otro ejemplo? La solución para él, ¿cuál es el otro ejemplo? Se adaptaba a una niñita de tres años y también a un eminente filósofo, a un joven rockero. No, pero es la idea, si uno tiene esta habilidad de adaptarse a una situación, va a tomar todas las fertilidades permanentes. Tienes toda la razón, yo lo vi muchas veces como en esa actitud como de gentileza hacia los demás. Y era muy gentil, siempre le preguntaba, sí, bueno, contigo, a veces no, hacía de papá malo a lo mejor. Pero en general era muy gentil con las personas. Siempre preguntaba, por ejemplo, si yo llegaba con un amigo, le preguntaba sobre su vida, quién era, etc. Se interesaba en la gente y eso es cierto. ¿Pero qué? Me vas a hablar mal de Mata entonces. ¿Qué cosa? ¿Me vas a hablar mal de Mata? No, no, es idea de, fue un ser humano. Sí. Si tenemos la idea de genios, que ya una cosa que no existe, el genio no existe, existe uno que trabaja, que trabaja y trabaja. Lo vemos otro día con Alfredo Jarre, que no es un genio. Pero, no, pero se ve que una persona especialmente que siente el mundo como una antena, ¿qué hace el artista? El artista es un poco más autístico que nosotros, un poco más o menos, digamos que más o menos que nosotros. Y aquí le permite ver que somos constituyentes de nebulosa, de encuentro, de idea, de caos, de cosas. Y que el artista navegó en esta tempesta y trabaja y trabaja para tomar soluciones muy furtivas, muy futiles. Y que son ocasiones, si no existen los artistas, estamos prisioneros de la tempesta de esta nebulosa. Sí, pero hay, yo creo también, como una búsqueda coherente, ¿no? El filósofo, el filósofo. No, no, no. Hay una búsqueda coherente en el sentido de que, de pronto, Mata siempre encontraba ciertos temas, ciertos caminos. Y se iba como buscando, hurgando, ¿no es cierto?, por ciertos caminos que se le presentaron a través de su vida. Y buscando como qué cosas se muestran. Yo me acuerdo, por ejemplo, de alguna fece en que me recibía muy sorprendido, porque acababa de encontrar unos personajes rarísimos en un cuadro, ¿entiendes? Estaba pintando un cuadro y de repente se le aparecían unos personajes rarísimos. Entonces me decían, mira, pero mira lo que está apareciendo, ¿no? Porque eran descubrimientos. No es que él tuviera una idea en la cabeza y dijera, esta mañana yo voy a pintar tal cosa. No, estaba siempre en una actitud de descubrimiento. Y de repente encontraba ciertas vías y empezaba entonces a lanzarse por esa vía. Y por eso yo creo que hay como dentro de su obra, hay como ciertos temas, ¿no es cierto?, que se extienden durante un tiempo, pero que después desaparecen, ¿no? O sea, los tótem, por ejemplo, las naves, lo que se llaman las naves espaciales, ¿no? Lo que, la pintura política, de repente empezó a ser mucha pintura política. Después eso pasó, después empezaron a aparecer todos esos personajes mitológicos, ¿no? En fin, siempre estuvo constantemente descubriendo nuevas cosas a través del ejercicio de la pintura. Eso me parece muy interesante. Porque demuestra la nuestra multitud. Cuando uno se levanta a la mañana y dice, ¿quiénes son hoy? La persona honesta no lo sabe. No. Va a intentar encontrar esta cosa. Sí, exacto. Lo soy de hoy. Y por eso que un artista honesto no va a producir un producto para replicarlo e industrializarlo. Sí, exacto. La idea del artista es que el artista es un contropoder. Claro. Es una cosa, antes de todo, política. Nunca mata, se va de su ser político a su ser morfológico, a su ser psiquiátrico, a su ser aceptando los riesgos de perder su mercado. Claro. Pero lo ha hecho muchas veces. Sí, muchas veces. Sí, se debe recordar que Mata durante la mayor parte de su vida fue muy, 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 muy pobre. Y eso es interesante que tú se lo digas a la gente. Porque aquí existe, como Mata viene de una familia con una tradición en Chile de mucho dinero. Entonces hay como la imagen de que Mata también siempre fue rico. Y eso es falso. Cuéntalo. Bueno, fue falso porque se fue, porque la riqueza en este país en esta época, no voy a ser acusado de cosa, se debía ser conforme a un cierto modo de vida o a ciertas obligaciones sociales que no fueron para nada sociales. No. Por eso que se va, no puede aceptar la idea de tener a casa una persona que él debe decir, quiero digunar eso hoy día. Claro. Fue para él una cosa que no puede aceptar que puede existir una noción de clase. Entonces la gente son diferente, varios. Y hay una cosa al respecto que es muy interesante. Y es que, ¿te acuerdas tú que Mata, cuando era muy joven, armó una mueblería con su hermano Mario? Sí. Y esa mueblería le empezó a ir muy bien. Sí. Y armaron un taller con muchos operarios. Sí. Y entonces, en un momento, justamente poco antes de que Mata partiera, se enrolara, digamos, como tripulante en un buque mercante y partiera a Europa, se produjo una huelga de estudiantes, igual que ahora, una huelga de estudiantes y Mata participaba en esa huelga. Y entonces estuvo en la Universidad de Chile, ¿no? Se tomaron la universidad y Mata, como el papá era socio del Club de la Unión, la universidad está justamente frente al Club de la Unión, la Universidad de Chile, y Mata entonces cruzaba la calle, la Alameda, y compraba sándwich en el Club de la Unión. Y lo traía de vuelta y se lo entregaba a sus compañeros que estaban en huelga y metidos. Pero Mata un día volvió de esta batalla campal que había en la Alameda, entre los carabineros y los estudiantes, y volvió a su mueblería. Y resultó que los operarios, los obreros, estaban en huelga. O sea, le habían hecho una huelga a él. Y entonces, esta cosa le pareció tan terrible a Mata, que le vino una especie de disentería terrible, ¿no? Y ya eso, según me contó él, ya había sido la gota que rebalzó el vaso. Y ahí tomó la decisión de partir, porque eso ya no lo podía soportar. Así que tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo. Bueno, puede ser una versión. El Mata que te digo eso puede ser diferente que el Mata que habló conmigo. Claro. No, pero al parecer es el mismo, porque la impresión que tienes tú es la misma que tengo yo. que se fue, porque no pudo soportar la oposición de clase. Se fue también porque tenía una historia de amor con la mujer de su hermano. Sí, también. Que es también la verdad. Yo fui muy usado, utilizado. Sí, utilizado. Como seguro de vida. Durante los eventos de 68. Claro. Porque yo fui sobre su espalda. Claro. Entre los carabineros diciendo, no, yo porto al niño a casa. Claro. Eso fue una experiencia. Sí, sí. Tengo una cosa sobre la suerte, creo. ¿Sobre la suerte? Sobre la suerte. Espera, ¿dónde está la suerte? A ver. No estoy seguro. ¿Cómo se llamaba? Ah. Es como eso. Y ya sé lo que es. Es que la G看看… Es que es la Gáraza, Matar. La Gáraza… la Gáraza… Yo creo que la Gáraza es la they다. Es… S… E… es… La idea de esta suerte, él tenía muchas técnicas para tocar la suerte. Fue muy interesado al momento a un filósofo de Barcelona, que no se dice español, se dice otra cosa, que es Raymond Lull. Sí, Raymond Lull. Raymond Lull, eso fue una de las llaves más importantes para tomar suerte en la vida, porque te hace entender que si tú quieres una cosa, necesitas otra, otra, otra. Ha hecho dibujos muy, muy claros sobre eso. Todas las técnicas existen, son a veces difíciles de acceder, porque no son publicadas, a veces son tenidos secretos de sectas y cosas así. Él fue muy interesado en todos los aspectos que te permiten optimizar el ser. Sí, o sea, eso es tan cierto que yo te contaba que Mata siempre andaba buscando monedas en el suelo. Y cuando salíamos a pasear, a caminar, siempre encontraba monedas. Y esto era muy curioso, y estaba tan organizado en él, que tenía un bolsito pequeñito que llevaba siempre en su bolsillo, donde iba echando las monedas que encontraba. Y todos los días encontraba tres monedas, cuatro monedas, ¿no? Y el récord que tenía eran cinco monedas. Y a mí me tocó presencial el momento en que él batió el récord. O sea, llevaba cinco monedas y entonces íbamos caminando por el boulevard San Germán. Y entonces, de pronto Mata se detuvo y me indicó hacia el otro lado de la calle y me dijo, mira, yo no veía nada, absolutamente nada. Y entonces Mata me insistía, mira, pero mira. Yo miraba y no veía nada, hasta que ya se cansó, me tomó el brazo y me llevó hacia el otro lado de la calle. Cruzamos la calle y al lado de un árbol, en una de esas cosas que ponen alrededor del árbol una especie de reja medálica, había una moneda de canto, o sea, parada así. Y curiosamente era una moneda inglesa, ¿ya? Y fue entonces la sexta moneda del día. Eso fue la... Claro. Son ejercicios cosí, por ejemplo, otro día mi señora quería... este libro para venir para... Paul Valéry. Paul Valéry sobre Leonardo da Vinci. Sí. So yo... Introducción al método de Leonardo da Vinci. Que es un libro muy bueno. L'autre día fui a Santiago, vi el libro sobre la mesa, lo abrí, cambié página. Imagíné un momento, ponte una sola frase. Que dice, va a falloir que tú la traduises. Ce que nous tenons du hasard tient toujours un peu de son père. Ah, Abel, déjame. Ce que nous tenons... Tiene siempre un poco de su padre. Nuestras revelaciones. Ya está, es solamente esta frase. Esa es la frase. Vive de la suerte que viene del padre. Y me preguntó la noción del padre. Ya. Porque por él fue tremendo de ser hijo de esta familia tremenda. Sí. Y yo descubrí más tarde que es mucho peor de ser padre que ser hijo. Y ninguno te dice eso. Ninguno te habla de eso. Es imposible. Es una cosa muy, muy difícil. Sí, sin duda. Sí, porque... Porque cuando tú eres hijo de un personaje, tú puedes cambiar de padre. Pero cuando tú seas padre... No. Y además tienes una cosa inmensa por encima tuyo que a lo mejor te va a impedir echar a volar, ¿no es cierto? Pero no es el caso tuyo, me imagino. ¿No? De cosa. No, estoy de acuerdo que, no sé, tal vez Mata no ejerció de manera tal vez muy exitosa su rol de padre. En cierta manera, sí, diría yo. Porque mucho del discurso que tú tienes, por ejemplo, sobre el artista, yo creo que es una herencia que viene de Mata, ¿o no? Sí, pero... Ok, yo tenía un hermano que se llamaba Gordon Mata-Clark. Sí. Que era un... Tenía 17 años más de mí, después de ser mi padre. Claro. Y él me ofrecí un disco de Lurid, un año, me recuerdo, en el 73, creo. Sí. Yo empecé a tocar la guitarra, a hacer la cosa, y bien un año después, yo toqué todas las canciones de Lurid y todo, y me dice, muy bien, es bueno Lurid, pero ¿ahora cosa escucha? Y yo digo, ¿escucho? No sé exactamente. Y me dijo, mira, tú debes escuchar lo que tú piensas que Lurid escucha. La idea de siempre ir más de las raíces de las cosas. Lo que Mata ciertamente fue mi papá, fue un personaje increíble, genial, pero también, continúo con la misma idea, no existe verdaderamente. Él es un mix, un remix de influencias. Sí, sí. Que fueron Raymond Lull, Marcel Duchamp, Sergio Larraín. Sí. Sí, también. Puede ser mí también. Sí. No es una cosa así opresente, porque es una cosa que es hecha de muchas cosas, y cuando tú ves en las personas toda la potencialidad y también de dónde vienen las personas, cosas son su referencia personal ciertamente, emocional también, y también cultural, tú ves que las personas son resultados de una conglomeración de cosas. El peso no es así fuerte, porque cuando hay muchas frases sobre el arte venían de Marcel Duchamp, que venían de sí mismo de Gastón Pavlovsky, y tú empiezas a hacer esta hiérarchía de desafío. Sí, pero lo importante es que, por lo menos, a ti te llegaron por ese camino. Esas cosas te llegaron a ti por ese camino, ¿entiendes? O sea, pasaron por Mata, venían de Marcel Duchamp, pasaron por Mata y llegaron a Ramoncho. Sí. Y bueno, eso es importante. Sí, no sé cuál es la cosa más, creo que la cosa más importante de tener tu propia vida y de experimentar tus aventuras total. No sé si la, no soy seguro que la tapa, no puedo hablar de otro hermano mío que son varios, que tenían los mismos padres. Claro. No sé si hermanos tienen los mismos padres. Sí, sin duda que son, o sea, hay distintos padres en cada uno de ellos, porque la herencia no es una herencia que se recibe, digamos, que reciben todos de la misma manera. Cada cual la recibe a su manera. Ahora, es interesante que tú recibiste una cierta idea del artista, que en cierto modo tú has realizado tú mismo por tu propio camino. Pero quizás sin Mata esa idea no habría llegado a ti, no sé. Quizás, quizás, ¿no? Como quizás, quizás. Sí, quizás, quizás. No, es muy difícil, no, no. Y pienso que él fue un muy mal padre en muchos aspectos. Sí. Porque no sé jugar al fútbol. Sí. Es una verdad cosa que no puedo conectarme con la mayor parte de la humanidad. Pero, curiosamente, fíjate, Ramoncho, curiosamente tú eres muy buen padre. Hoy día, por ejemplo, me fijé como atendías a tu hijita que se puso a llorar porque la llevaste, la cogiste y la llevaste a dormir su silla y esta, etcétera. O sea, eres un padre muy excelente y a lo mejor es una herencia extraña que te dejó Mata también. No, yo creo que puede ser que mis hijos son muy padres. Ah, ya. Porque él fue un muy mal padre y yo tento hacer mucho mejor, mucho mejor, que es muy malo para los niños. Claro. Yo creo que los niños serán más... Es muy complicado. Pero hay una cosa extraña y que tú me decías un día, que es este asunto de que Mata era incapaz de la ternura, de ternura, de la tendrés. Sí, eso es lo que tenía. Eso es cierto. Ahora, yo pensaba eso y quizás eso viene de la propia relación que Mata tenía con su propia familia. Claro, nunca habló directamente a su papá, por ejemplo. Por ejemplo. Habló a su mamá, puede decir a madre de otra época. Claro, pero hay una clave ahí que es muy interesante y que sí, él hablaba con mucho cariño de su mamá, de la nana Mercedes. Y ese es un dato interesante, que yo creo que de alguna manera la influencia de esa mujer, que era una mujer del pueblo, de origen vasco, la influencia de ella fue tremendamente importante para Mata durante toda su vida. Porque nunca Mata se entendió con sus padres, reales, digamos. Siempre todas las cosas que él contaba encierran un cierto grado de contradicción, de oposición. Por ejemplo, contaba cuando él empezó a pintar, que como el padre no le quería comprar un pincel, él se cortó un mechón de pelo y con eso se hizo un pincel. Y pintó unas cosas en la casa, en las paredes de la casa. Y entonces unos personajes, digamos, que estaban esperando micro, y él en su autito a veales los pasaba a buscar. Y entonces, cuando el padre se enteró de esta situación, entonces en vez de sonreír o acoger esto como una cosa divertida, lo retó por haberse hecho un pincel con unos pelos que se cortó. Y siempre contaba cosas así, por ejemplo, cuando él, te pongo un ejemplo, cuando él le preguntaba a su mamá o a su papá ¿por qué usamos corbata? Entonces la respuesta siempre era bueno, porque se usa, porque la gente bien, digamos, tiene que andar con corbata, etc. Pero cuando él le preguntaba a su mamá, la mamá le decía siempre cosas muy de buen sentido. Por ejemplo, bueno, usamos corbata porque cuando tú te pones la corbata, eso te sirve para que el cuello de la camisa se mantenga cerrado. Y además, te tapa los botones de la camisa. Entonces, Mata encontraba que este tipo de sabiduría que tenía esa mujer era una sabiduría profunda, popular, de sentido común. Y eso le interesó mucho. Y eso quizá, a mi modo de ver, lo hizo mirar todas estas cosas convencionales, que eran las respuestas que venían de su familia, como cosas que no le interesaban. En cambio, sí, esta otra manera de pensar, que era espontánea y mucho más verdadera, sí que le interesó. Y probablemente, digo yo, esto tiene que ver con su acercamiento al pueblo, a la gente más popular, etc. Puede ser. Quizá. Yo no lo había pensado así. No sé. No sé, porque yo no fui educado con la nana y a cosas así. Y soy también interesado en toda la gente que existe. Puede ser. Puede ser que eso fue el... Claro. El declic. ¿Y tienes más cosas que mostrar o no? Sí, sí, se las tenemos. ¿Ah? Se las tenemos. Ya. ¿Cosas quiero mostrar? ¿Cosas podemos mostrar? Espera. Sí, tiene una figura de mata aquí que creo que la gente no ha visto. Ya. Eko. Eko fue también así. Cuando era totalmente un monstruo. No, 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 no. No. Y sabes que eso es una cosa... Yo recuerdo, bueno, tuve la felicidad de estar mucho tiempo con Mata. Y recuerdo que siempre, o sea, siempre estábamos riendo. O sea, con Mata uno siempre estaba riendo. Porque jugaba con las palabras, hacía cosas divertidas como eso, inventaba, veía cosas. Además, era muy curioso eso. Sí, una de las buenas técnicas para hacer con otros, es ser con otros en tiempos limitados. Claro. Ya. Tenía siempre esta idea de los 40 minutos. Ya. Y después una hora sola, una hora de hacer otra cosa. 40 minutos y después fuera. Claro. Y me llevaba a veces durante tus reuniones, llegándome, mira, bien en una hora más. Sí. No, porque es verdadero. Lo que pasa de bien con una persona dura un tiempo. Sí. La inseminación... Ya. Y tú dices que en este momento... Sí, imagínate una noche de amor de dos días, imposible. Una lata. No, aunque los leones parece que son así, ¿no? ¿Quién? Los leones. Los leones hacen el amor durante dos días. Duermen, en los rezos del tiempo duermen. Claro. Bueno, y una cosa que me interesaba, que siempre me llamó mucho la atención, es una anécdota que tú me contaste. Cuando Mata estaba ya muy enfermo, y entonces tú te acercaste a él para pedirle que te dijera como su mensaje final, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas eso? ¿No te acuerdas lo que te dijo Mata? Me dice dos cosas. Ya. Una de las cosas fue, yo le pregunté de cómo tú eres el más fiel, fiel, ¿no se dice? Su respuesta fue, pensé un poco y pensé, hasta la fin sin celular. Hasta el final sin celular. Sí, fue muy orgulloso de eso. Sí, porque el celular es una cosa hecha del sistema de control, para interrumpir la concentración de la gente. Entonces, siempre así, con la cosa acá, acá, que te conecta con nada, porque no te permite detener el tiempo necesario al encuentro con la lata. Claro. Con el momento donde te va a permitir, la idea no viene necesariamente del trabajo, 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 viene de caso, de oportunidad, de accidente. Y el celular era una broma, pero todas las bromas un poco filosóficas tienen una segunda visión, que te dicen ciertas cosas que parecen ser progreso, no son progreso para nada. Claro. Al contrario, porque si una cosa no te permite ser concentrado, concentrado, tú pierdes tus antenas. Tú tienes la antena del celular, me pierde la antena esencial de tomar fortuna, de tomar ocasiones, cosas así. Sí. Y la otra cosa, y aquí yo pienso que tú te prefieras, fue la cuestión de la elegancia. ¿De lo evidente? No, de la elegancia. De la elegancia. Ah, sí. ¿Fue eso? Eso, eso, sí. Sí, yo le pregunté si estaba para morir para la quinta vez. Entonces, no se va, el tipo no se va, durante tres años no se va. Y fue increíble, fue al hospital, pobrecito, pobrecito, la primera vez, horrible, la cuarta ya, la nata. Entonces, fue creo la tercera, la cuarta, y le preguntó, papá, ¿cómo piensas tú? ¿Cómo uno debe vivir? Y él me dice, uno debe vivir con elegancia. Elegancia. No, 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 no está elegancia. Sí, sí, en español también. La elegancia para él era de nunca especular sobre lo que uno es. ¿Se dice así? Nunca especular sobre lo que uno es. Para especular. Eso, eso fue la idea, eso es muy importante. Por ejemplo, lo que pasa acá, en este lugar que se llama Chile, es que los políticos son empresarios. Entonces, especulan su idea de política, que es esencial para la evolución del planeta, pero lo hacen para hacer business. Business es otra cosa que política. Educa a la gente, que no es estúpido para nada. El Ramoncho es el próximo candidato a diputado. No, es muy grave, porque uno piensa que la gente no se interesa nunca más en política. Sí, es cierto. Si nunca se interesa en política, va a llegar, puede ser, un uniforme, de izquierda o de derecha, no va a ser un uniforme. Todos los uniformes son uniformes, entonces es un peligro muy grande. Si tú tienes los mismos políticos que tienen los periódicos, y que los periódicos, los medios en general, piensan que el público es estúpido, tenemos un problema, porque hacen una armada de estúpidos que van a votar para lo que parece mejor. Se necesita analizar las situaciones. Yo, la cosa que me encantó más acá en Chile, yo no lo escribí porque me olvido siempre que me escriben, fueron los… no, me encantan todos, me encantan todos, pero digamos que donde siento el volcán más fértil, si puedo decir así, son los tomadores, los terroristas, para hablar con uno que no puede entender. Y así, es muy interesante, porque el arte puede ayudar, la poesía. Yo trabajé mucho, yo tenía un hermano autístico. Entonces, la comunicación se busca siempre una manera… Claro. … de… es muy complicado. De llegar al otro. Y aquí, Mata, es interesante también, porque el complejo es interesante, el difícil es interesante. Te hacen creer que el mundo va a… tu vida va a ser fácil. Tu mundo va a ser un infierno. Claro. Un infierno bonito. Va a ser un infierno. Claro. Si uno no se prepara a eso, es muy sorprendido a 21 años de entrar en esta situación, que es, por la mayor parte de la humanidad, muy inconfortable. Pero el esencial no es el confortable. El esencial es poder modificar lugares, modificar situaciones sociales, exposición. El centro cultural es una cosa excepcional, totalmente indispensable. Pero no basta tener un lugar para que la gente juegue a fin. Claro. La cultura no es un divertimento. La cultura es un trabajo que se hace cada día para buscar esta parte de nosotros que permita a las ramas encontrar otras ramas. Así es. No sé, ¿habes tú mucho? Bueno, todo eso es… No, está bien. Todo eso es… Yo lo encuentro bastante mata. Todo lo que tú estás diciendo. Bastante mata. Uno se debe matar para matarse. Si uno no se mata, no se puede… O sea, mata no existe, pero Ramuncho existe. No, no, no es un programa electoral. Mira, yo encuentro… Lo mejor artista que encuentro, en general, cuando viajo, etc., no son artistas profesionales. Son gente que son taxistas, que son… Trabajo y hace arte como uno hace un huerto. Y así se crece. Así se trabaja. No es una profesión. Y yo tengo esta cosa de tener un padre que fue un buen carpintero, y entonces soy carpintero. Claro. Espero ayudar a crecer como él creció. Pero, magnífico. Y no sé por qué todos los hermanos mata fueron buenos artistas. Sí. Sí. Eso no es un misterio. Claro. Gordon… No, no, no los hijos, los hermanos. Ah, los hermanos. Sergio, Mario… Ah, sí, sí, sí. Muy raro. Ah, sí, sí. Pero los hijos también… Y una medición de familia. Sí. ¿No? Bueno, no sé si… Espera, otra, otra, la… Sobre el argumento, no existe otra cosa. ¿Es que tú crees que hay algo después de la vida? Sí, hay todo. Porque después de la vida, se convierte todo. Se convierte todo. Es que se convierte todo. C'est-à-dire, l'énergie se desintègre, n'est-ce pas, et entre dans l'énergie, n'est-ce pas. C'est dans la énergie de laquelle sort tout, n'est-ce pas. Donc, de toute façon, ils ont raison de dire que on passe par beaucoup d'organimations, mais ce qui se perd définitivement, c'est l'identité, n'est-ce pas. Ce que vous appelez Mata, par exemple, n'existe plus. Mais c'est ce qui a fait, qui a été le, comment dirais-je, la bouteille pour porter ce qu'on appelle Mata. Pendant 85 ans, ça disparaît. Mais c'est ce qu'il y avait dans la bouteille. Cette espèce de pulsion d'énergie qu'on appelle Mata et qui est la même dans une fleur que dans un animal, que dans une étoile, ça revient, pour ainsi dire, dans le marché. C'est ce qu'il y avait dans le marché. C'est ce qu'il y avait dans le marché.